¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Walter Gómez. Estoy a cargo de la distribuidora, se llama WG, la distribuidora, con distintas marcas. En una de ellas es Bimbo, Bonafide, Cerealco, Lulemu, Don Marco. Y bueno, nuestra idea es llegar a la gente con muy buen precio en este emprendimiento muy bueno que están haciendo. Y la expectativa que tenemos es de llegar bien con muy buen precio a la gente, que les sirva a todos, que se generen movimientos de venta. Y bueno, sabemos los productos que tenemos, son productos frescos, con un excelente precio y que todos queden conformes. Bueno, los productos de la línea Bimbo tenemos toda la línea panificados. El producto número uno es Rapiditas, que va a salir con una muy buena acción. Después tenemos Bonafide, con todo lo que es café, chocolate. Después tenemos Lulemu, que son productos Sintac, como alfajores, golosinas, tostadas. Después tenemos Don Marco. Y Cerealco es una empresa que se dedica a hacer nachos para el Cine Hoy, Cine Mark. Y son unos nachos saborizados muy ricos y muy baratos. ¡Gracias!